Hola amigos, hoy cocinamos sándwich de queso Ingredientes 2 rebanadas de pan de molde Queso cheddar, queso abarti, queso parmesano y mantequilla Untamos el pan de molde con mantequilla Y lo ponemos sobre la plancha caliente Untamos la otra cara con más mantequilla Con cuidado de que no se rompan Ponemos el queso sobre la parte tostada Tapamos con la otra cara y dejamos que se funda el queso Le damos la vuelta y untamos con más mantequilla Con la mantequilla conseguiremos que el pan esté más crujiente Repetimos hasta que esté dorado Sacamos y cortamos por la mitad Podéis usar el tipo de queso que os guste Pero con estos tres está delicioso Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta